Y con la bendición de Dios, la humildad y el cariño de siempre Seguimos cantando a todo nuestro público querido Hermanas Cervantes, conquistando corazones Así, 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 así Renuévate y pégate a mí Este tierno corazón, se llenó de ilusión Cholito al verte pasar, con ese dulce mirar Yo no sé lo que tendrás, ni qué cosa pasará Cuando me miras a mí, y yo te miro a ti Yo no sé lo que tendrás, ni qué cosa pasará Cuando me miras a mí, y yo te miro a ti Tranquilo corazoncito, con este tu palpita Tranquilo loco loquito, tranquilo corazoncito Con estos ojos claritos, poqueto siempre al mirar Con esos labios tan tiernos, ya me imagino al besar Con esos ojos claritos, coqueto siempre al mirar Con esos labios tan tiernos, ya me imagino al besar Como palpita mi corazoncito, al ver tus lindos ojitos Solo por ti, por ti, cholito bonito Tú te has metido en mis sueños, te pienso al despertar Yo siento tu compañía, cuando salgo a caminar Te has vuelto y me he consentido, eres como el palpitar De este corazón amante, que es muy tierno a la mar Te has vuelto y me he consentido, eres como el palpitar De este corazón amante, que es muy tierno a la mar Un pedacito de mi tienes, en tu corazoncito Muchachito vanidoso, de un bonito mirar Hasta cuando esperaré, tus manos acariciar La dulzura de tus labios, poderlo saborear ¡Gracias! 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 Hojita verde de coca, tú que me quitas el sueño Acompañame a mi camino, dime cuál es mi destino Acompañame a mi camino, dime cuál es mi destino A pesar de tu amargura, tu dulzura me provoca A pesar de tu amargura, tu dulzura me provoca Te quiero tal como eres, mi linda hojita de coca Te quiero tal como eres, mi linda hojita de coca Como te quiero, mi linda hojita de coca Porque tu eres y serás mi fiel compañera Toda la vida, hermana Cervantes, de Chota para ti A pesar de tu amargura, tu dulzura me provoca A pesar de tu amargura, tu dulzura me provoca Te quiero tal como eres, mi linda hojita de coca Te quiero tal como eres, mi linda hojita de coca Dame, dame tu dulzura, eso es lo que yo más quiero Cuando te tengo a mi lado, no tengo frío en mis sueños Dame, dame tu dulzura, eso es lo que yo más quiero Cuando te tengo a mi lado, no tengo frío en mis sueños Tú y yo, zapateadito Tú y yo, zapateadito Tú y yo, zapateadito Gózalo, mi amor Con tu Cervantes Es otra cosa, corazón A la edad que tengo, me he vuelto a enamorar A la edad que tengo, me he vuelto a enamorar Y un lindo cholito, caja marquinito Y un lindo cholito, caja marquinito Amorcito lindo, eres cariñoso Amorcito lindo, eres cariñoso Con tus miradas, tú me has cautivado Con tus miradas, tú me has cautivado Como te quiero mi amor Cholito caja marquinito Para ti Desde que te he visto, no te puedo olvidar Desde que te he visto, no te puedo olvidar Este corazón, no te deja de amar Este corazón, no te deja de amar Desde que te he visto, no te puedo olvidar Desde que te he visto, no te puedo olvidar Este corazón, no te deja de amar Este corazón no te deja de amar Con esa manera de tratar Yo te quiero cada día más El amarte ha sido un sueño El quererte hecho realidad Con esa manera de tratar Yo te quiero cada día más El amarte ha sido un sueño El quererte hecho realidad Que se alegren, que se alegren Que se alegren los corazones Que se gocen, que se gocen Que se gocen llenos de amor Dormiditos en las noches Más felices al despertar Si en verdad tú me quieres Nunca, nunca me has de olvidar Y con esta adiós, adiós Hermosísimo Laurel Tú te quedas en tu casa Yo me voy a padecer Y con esta adiós, adiós Hermosísimo Laurel Tú te quedas en tu casa Yo me voy a padecer Te quiero, te quiero, te quiero mi amor Te amo, te amo Con lo que pasión Eso sí Vamos a ir Congalas, con ganas, con ganas Congalas Casi, 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 casi Gracias por ver el video.